Hola amigos de Kinder Collector, en este video les voy a mostrar una caja de Marvel Collector Corps que es la de Capitán América Civil War, me han estado escribiendo bastante que ya quieren que se las muestre yo la tengo desde hace aproximadamente dos semanas y pues bueno, debido a que todos ustedes me han estado insistiendo mucho vamos a darle prioridad a esta caja y la vamos a abrir, la caja está un poquito, pues no como de verdad debería de venir porque me la abrieron en la aduana, después les quiero hacer un video para explicarles que es lo que pasó una situación pues muy fea, no me gustó nada el trato que nos dieron en la aduana a mi y a mi familia y pues lo quiero compartir con ustedes para que no les vaya a pasar, pero bueno vamos a empezar a sacar el contenido aquí está el cómic, lo voy a poner por un lado, aquí está la playera, vemos un Land Yard, vemos una figura Dorps vemos el Tupac de figuras, ahorita los vamos a mostrar también y por último viene por acá ah miren ahí está lo que me sacaron, un pin y un parche vamos a poner de lado la caja, ya saben como es la caja, viene en color cartón con impresión en color rojo y pues bueno lo primero que debería de venir cuando abrí la caja son el pin y el parche, ahí está ahí está primero el parche no sé si alcancen a escuchar los gritos de fondo de mi hija que acabamos de hacer un unboxing de unas cajitas Mister y Minis y está está bastante emocionada, se fue para arriba con mi esposa y le está llevando las figuras para que las pueda ver pues bueno, aquí está el parche, está muy padre es de Crossbones, me encantó el parche definitivamente y el pin es de Black Panther, que el personaje me gustó mucho pero el diseño del pin no me termina de convencer, no está tan padre y pues bueno, ya tenemos por aquí lo más padre de la caja vamos a mostrarlo de una vez no me gusta reflejarme, ahí está vemos que arriba dice Capitán América con Iron Man ahí está, es un Tupac y vemos las figuras de Capitán América en posición de combate o de batalla y la figura de Iron Man que está como que flotando, como que levantándose es algo muy padre como la figura Funko Pop que salió en su momento de, ¿cómo se llama? de Deadpool entonces pues está bastante padre el Tupac miren aquí está como se supone que es lo que quisieron hacer ellos Capitán América en posición de combate y Iron Man como que flotando ahí está ahorita vemos si no me tardo mucho igual y lo abrimos viene una figura Dorps aquí está es Iron Man un Masked estas figuras Dorps que hace poquito comentó la gente de Funko que han despegado, que les ha ido bastante bien que han tenido mucha aceptación yo ya tengo, estoy volteando hacia arriba para ver cuántas tengo tengo 4, 5 5 de tamaño tradicional tengo un Rides que es un Batimóvil y un XL que es un Batman y estoy tratando de conseguir varias más yo creo que en mi colección ahorita ya voy a tener pues entre 10 y 12 más o menos de estos Dorps hay muchos que no me gustan que los veo sin chiste pero de tantos que han sacado definitivamente tenía que haber algunos que me gustaran y pues bueno vamos a seguir mostrando aquí está el Land Yard está muy padre el diseño viene intercalado color rojo con color azul el rojo obviamente de Iron Man y el azul del Capitán América ahí está vamos a ponerlo por aquí y vamos a mostrar ahora la portada del cómic se ve muy padre en un diseño de figuras Funko viene Black Panther saltando sobre el Capitán América me gustó mucho este dibujo tanto así como para quedarme con este cómic y quedarme con esa parte para ponerlo de adorno en algún lugar normalmente nunca lo hago pero se me hizo muy padre ese y la playera aquí está espero que ahí la puedan alcanzar a apreciar viene partido por un rayo del lado izquierdo viene Iron Man y el equipo de Iron Man y del lado derecho viene Capitán América con su equipo o la gente que lo apoya en esta película de Civil War no la voy a abrir porque no me la pienso quedar seguramente la voy a a estar vendiendo y aquí te dice ya que la siguiente caja va a ser Woman of Power aquí está dice gracias por este asombroso sorprendente primer año y este que el segundo año va a ser mejor y aquí vemos un resumen de lo que traía cada una de las cajas del primer año de Collector Corps ah miren que padre esto es la primera vez que lo sacan por el reverso ya te hablan de que es lo que viene de contenido esto lo hacen otras cajas como Loot Crate y cual otra lo hace lo hace One of Box algunas otras y este pues estos estos son son la primera vez que se incluye me distraje un poquito porque lo estaba leyendo bueno pues aquí está después lo voy a leer con calma pero me gustó mucho es algo muy sencillo algo que les cuesta quizás un peso o dos pesos mandarlo a hacer a la gente de Marvel y ayuda a levantar la imagen de la caja un acierto haber agregado esto de de por acá y vamos a ver tenemos cinco minutos van seis minutos de video yo creo que mucha gente va a querer ver las figuras Funko Pop así que voy a abrirlas para que la gente que no la ha comprado sepa si realmente vale la pena adquirir esta caja o no el costo si ustedes estudian en Estados Unidos ya con envío y taxas es de 35 dólares les recuerdo que precio de reventa en México es aproximadamente de 1200 casi siempre a 1650 por estas cajas y este a ver aquí estoy tratando de sacar el Iron Man déjenme ver cómo se pone esta cosa ya la encontré ahí voy bien venía esto separado la base entonces estaba buscando cómo se ponía así es como se debe de poner no la quiero apretar mucho porque no la vaya a romper ahí está bien ahí está queda bastante padre el efecto con con la base a lo mejor debe estar un poquito más hacia el frente pero no le quiero mover quiero que se den idea de cómo es el efecto que pretende dar la gente de Funko y pues bueno les hablaba de los precios de estas y les recuerdo también que si quieren que yo les ayude con cualquiera de estas cajas el costo que yo estoy manejando es de 995 pesos para mis suscriptores y el envío es creo que está como entre 60 y 80 pesos y pues pueden pedir si piden la caja actual que en este caso es la de woman of power o power of woman no me acuerdo como decía ahorita aquí que lo vimos woman of power si ustedes piden la caja que está en turno tienen la oportunidad de pedir las cajas anteriores entonces pueden pedir la nueva y tienen la oportunidad de decir bueno a mi me hace falta la de Hulkbuster me hace falta la de Deadpool o la que ustedes quieran agregar y pues aquí está estaba viendo porque hay varias figuras del Capitán América que se puede quitar el escudo esta no se puede quitar la pose está padre me gusta y sin duda la que se lleva este pues la la caja es esta del Iron Man miren ya lo puse más derecho está muy padre luce bastante sin duda cualquier fan de Marvel tiene que tener esta figura en su colección está muy muy padre pues bueno amigos ahí está Kinder Collector complaciendo a sus seguidores con lo que le están pidiendo que que publiquen el canal espero que les haya gustado déjenme sus comentarios denle like y suscríbanse al canal nos vemos pronto hasta luego